Porque nada es imposible para Dios. Mis hermanos, vivamos este lunes 15 de noviembre, donde hoy la palabra está tomada de Lucas capítulo 18, del 35 al 43. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le explicaron, pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante, les regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea. Jesús le contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. En seguida, recobró la vista, y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este grito del ciego, Jesús, Hijo de David, es la oración más plena, es una oración grande, que toca el corazón de Dios. Ese ciego, que estaba al borde del camino, pidiendo limosna, es decir, desprotegido, era limosnero, y además era ciego, era un mendigo. Condiciones que le hacían estar al borde del camino, pidiendo, a ver si alguien se compadecía. Y entonces, allí le molestaba a muchos que vivían por ahí, o que estaban en el entorno, porque él gritaba. Él gritaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene, y ordena al ciego, que se lo traigan, ordena que se lo traigan al ciego, no importando que le molestara los gritos a muchas personas. Y le pregunta Jesús al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que hoy te hace Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que haga con tu familia? ¿Qué quieres que haga con tu enfermedad? ¿Qué quieres que haga con esa opresión? ¿O con esa depresión? ¿O con ese daño? ¿O con esa deuda? ¿O con ese cáncer? ¿O con ese sida? ¿Qué tú quieres? ¿O con ese tumor? ¿Qué tú quieres que haga por ti? Hoy te pregunta Jesús. Y el ciego le contesta, Señor, que vea. Y la reacción de Jesús fue inmediata, diciéndole, tu fe te ha sanado, recobra la vista, tu fe te ha curado, te ha sanado. Ojalá que la fe de nosotros alcance para el milagro que estamos pidiéndole al Señor, que esa fe sea grande, esa fe sea grande en cada uno de nosotros, que le podamos decir en la situación, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y ante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Contéstale sin titubeo, contéstale con firmeza, Señor, que yo pueda ver, Señor, que yo pueda sanar, Señor, que yo pueda liberar o pueda liberar mi familia, que todo se está derrumbando. Pero contigo, pero contigo, yo sé que todo cambiará. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que Jesús le hizo al ciego y que te hace también a ti en el día de hoy. Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús te está diciendo qué quiere que haga por ti. ¿Qué quiere? El Señor te lo está diciendo hoy también a ti, a tu familia. Te está diciendo qué quiere que haga por tu familia. Y dile al Señor, aligera mis cargas. Mira que estoy cargado y agobiado. Y tú has venido para eso, Señor. Señor, ayúdame, auxíliame, Señor, ven por mí, compadécete. Hoy te está diciendo el Señor, yo lo haré. No te preocupes, yo te atiendo, yo hago la obra. Recuerda ayudarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita, compartiendo y dale me gusta.